Bienvenido a los Vigilantes. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¿Quién es Guxia, la ganer del Mazatlán FC? En los dos partidos disputados dentro del torneo de maquinitas, los cañoneros se han visto superados por Tigres y Atlético de San Luis, que en conjunto le han anotado un total de 38 ocasiones. Los felinos ganaron 0-14 y los potosinos 0-24. Mucho se ha hablado de los marcadores, los cuales han sido abrumadores y sin oportunidad alguna de marcar algún gol. La ganer Guxia es una de las representantes del Mazatlán FC, la cual ha tomado el mando en ambos partidos. Su nombre es Alejandra Zamudio Carvajal, una chica nacida en Mazatlán, Sinaloa, el 29 de diciembre de 1996. Actualmente tiene 24 años y es reconocida por su usuario arroba Guxiaale o bien, como está en su Twitter, Rengoku. Se dedica al mundo del estream desde año y medio, enfocándose específicamente en juegos competitivos como lo son Fornite, Among Us y Smash Bros. El jugar videojuegos fue una herencia familiar por parte de su padre y hermano. En entrevistas previas a su debut con los cañoneros, Guxia reveló que siempre jugaba con su hermano y fue así que agarró gusto por los juegos de video, mismos que decidió llevar al nivel competitivo. Forma parte de los equipos competitivos Chemical Quarks y Smash Factor, este último representa la organización oficial de Smash Bros. más grande de México. En su perfil de Twitch cuenta con 5 mil seguidores, en Instagram con 9, 8 mil followers. Gracias por vernos no olvides comentar y compartir.